Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido invierno que arranca muy helado. Además, iniciamos el mes con un avance de aire frío desde el oeste al centro del país, originando un desplome de las temperaturas que se van a sentir en la jornada de este lunes en la provincia de Buenos Aires, donde el ambiente va a estar verdaderamente frío y donde también hay una alta probabilidad de heladas al sur de la provincia de Buenos Aires, que también estará ventosa, originando una baja sensación térmica. Mínimas de un grado bajo cero con cielo parcialmente nublado para la franja oeste de la provincia, mientras que para Capital Federal y sus alrededores tendremos mínimas de 6 grados con cielo despejado, así que será una jornada muy fría a salir bien abrigados de casa. Ahora sí te recuerdo que para más información, entres en nuestro portal en la web infoclima.com. ¡Gracias!